Sí, es por nuestro serial de esta semana Minutos en compañía de Don Pedro Weber Chatanuga. En esa entrega Chata nos recordó cómo nace su apodo tan particular. Pedro Weber comenzó a trabajar con algunas rutinas de baile y poco a poco fue dejando atrás su pasado sin hacer realmente nada. Ahora sí cobraba justificado su sueldo y con la satisfacción de hacer algo que le gustaba. El pago por su trabajo incluso lo hacía llorar y se volvió el patiño de varios personajes importantes de la comedia. Llegan, entregan un sobre a Ricardo y me dan un sobre a mí, ¿me entiendes? Uy, salimos corriendo a ver qué había en el sobre, ¿no? Claro. Billete de 100 pesos, hermano. Un billete de 100 pesos a cada uno. Una lanita. ¿Sabes? No, 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 sabes que empecé a llorar. Y ahí empezó él. Ya no regresamos a la carpa, porque ahí empezamos a hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro. Oye, pero tú esto, Pedro, lo combinabas con el ser esta pareja de cómicos, después con ser el patiño de grandes figuras, ¿no? Bueno, hermano de mi vida, a mí me tocó patiñar la temporada que te digo que la empresa era el de, ¿cómo se llama? El señor Palillo. Pues a mí me tocó, precisamente, en esa temporada, trabajaba yo con Palillo, trabajaba yo con Medel, trabajaba con Chicote. Y aparte hacía yo el grupo de los latinos. No, qué fregonería, ¿no? O sea, que era una escuela para ti, Pedro. Pero claro. Pero como surgió el apodo de Chatanuga, el actor así lo recuerda. Oye, Chatanuga, ¿cuándo llega Chatanuga a tu vida? Lo de Chatanuga, te voy a explicar qué era, no recuerdo cómo nos llamaba, se llamaba el grupo de ellos, que fue cuando yo entré allá, en, ¿cómo se llama? En Juárez. En Juárez. Pero yo le dije, de repente le digo, estábamos comiendo, y ahí tengo la foto con el maestro, a donde pregunté, oye, ¿qué melodía es esa que estaban tocando? Y es el Chatanuga de Glenn Miller. Digo, oye, ¿y por qué en lugar de los... Como nos llamemos, nos llaman los Chatanugas. ¿Por qué no nos llamamos los Chatanugas? No te gusta. Dice, a mí sí, me dice Pancho. El acordeonista, que era el acordeonista de los Xochimilcas al final, hijo. O sea, tenía yo un acordeonista y un bajista, y un vibrafonista, que tiene banda grande en Estados Unidos. Y yo llegué, decolado, y me dieron chamba tocándolas, tocándolas, ¿cómo se llama? Los tambores, pues. Las tarolas. Las tarolas. Entonces resulta que me dieron chamba, pero es que es muy largo para platicar. Pero, ¿te fue también que te quedaste tú con el nombre de Chatanuga? Bueno, sí, porque inclusive en la anda, yo soy el único que tiene mi nombre artístico, el Chatanuga. Qué gran historia de mi querido Pedro Hueves Chatanuga en gloria de este. Mira, Pedro, hasta allá arriba, que es donde la gente buena está teniendo un beso. Así es, mi querido Gus. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.